Música 11 años, en Kiev, me contaron por qué los jugadores del Dinamo habían merecido una estatua Me contaron una historia de los años de la guerra, Ucrania ocupada por los gases Los alemanes organizan un partido en el fútbol, la sección nacional de sus fuerzas armadas contra el Dinamo de Kiev Formado por obreros de la fábrica de paños, los superhombres contra los fuerzas de hambre Música Música 10, verano de 1942 10, verano de 1942 El estadio está repleto, las tribunas tengo gente silenciosa cuando el ejército vencedor mete El primer gol de la tarde, se asciende cuando el Dinamo empata Se falla cuando el primer tiempo termina con los alemanes perdiendo 2 a 1 El comandante de las fuerzas de ocupación es 10% de los vestuarios Los jugadores del Dinamo, escucha la advertencia Los del equipo nunca pueden ser territorios ocupados Y la amenaza, y ganan, los continuaremos 10, verano de 1942 Y el verano de 1942 Música Los jugadores vuelven al campo, a las patas y notas, les da el gol del Dinamo El público sigue el juego un día y en un solo y largo grito Cuarto gol, el estadio se viene abajo Subitamente, antes de la hora, el juez ha por terminado el partido Los fusilados con los equipos muertos El levanto de un barranco Y el verano de 1942 Y el verano de 1942 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4